Cordial saludo, comunidad orgullosamente se gobierna. Desde la Administración Municipal se han venido adunando esfuerzos y desde la Dirección de Educación, Cultura y Deporte para implementar un nuevo deporte en nuestra comunidad, como es el patinaje. De ahí que quedan cordialmente invitados a que participen y se inscriban en la Oficina de Educación, Cultura y Deporte, tercer piso de la Alcaldía, y así poder engrosar o participar en nuestro próximo club de patinaje que hará presencia en todos los eventos deportivos, tanto del sector educativo como de Indeportes Antioquia. Muchas gracias.